Vamos Mami, a bailar De un ángel Eres una cosita bonita Que me hace fácil enamorarme Que tienes una bella carita De ángel Tu angelito soy yo Tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios Tu angelito soy yo Tu amor bendito Tu angelito soy yo 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 Yo me dedico con presencia Ah 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 Me ataco tu inocencia Ah 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 Así que tu no tienes con presencia Ah 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 Por eso te quiero espero con presencia Ah 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 Recuerdo tus ojos bonitos No le imagino no se calajito Por eso te pienso en verdad yo lo suyo Que el angelito sea masita que invito Por eso ven Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Tu angelito soy yo, tu amor bendito soy yo, un regalito de Dios, tu angelito soy yo, tu amor bendito, cariñosito. Tu angelito soy yo, 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 tu Pero que estoy sintiendo Cuando recuerdo tus ojos bonitos Sobre el marido no sabes de malditos Por así de si te dio la suplico Que dijo que sí, ya no sé si te invito Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Tu angelito soy yo Por bendito soy yo Que me regalé todo ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, venga! ¡Pasa buena! ¡Venga, da! Esta muchacha a mí Me tiene enchulado Esta muchacha a mí Me tiene enchulado Cuando me prepara Ese bacalao Cuando me prepara Ese bacalao De Yudy De Ramona De María No me incomoda Saladito Prequecito Cabrocito Lo tiene saladito Y bien prequecito Lo tiene saladito Y bien prequecito Cuando le doy lengua Ponemos jaito Cuando le doy lengua Me pone mojaito De rosa De lucero Y no lo como Ay, que yo me muero De lucero Ay, que yo la quiero Por la noche y por la mañana De la noche y por 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 el mundo y por el mundo y por la noche 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 y por ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!